Señores, las bullas del día, el contenido que ha pasado, transcurso el día y la noche, nosotros tenemos ojos en todos los lados. Supuestamente la DEA investiga la quema del Bugatti del Alfa. Según información extraoficial dada por el comunicador licenciado Rafael Antonio Guerrero, en su programa Corrupción al Desnudo, dijo que la Administración de Control de Drogas DEA se encuentra investigando el ataque al Bugatti del exponente urbano en el Alfa, el jefe. Según una información enviada de último minuto, este departamento de investigación está recopilando información en el edificio Paramount sobre el suceso, para así proceder de manera judicial. Hasta el momento la DEA no ha revelado los detalles ni el avance del proceso. Vamos a escuchar. Ahora sí, el Bibi TACDAO LALE se va a tener que hablar inglés, como se decía en la República Dominicana, unas décadas atrás. Ya las autoridades, los departamentos esenciales de investigación del departamento de la Florida en las manos del FBI y la DEA, le van a decir muy pronto al mundo qué es lo que está pasando y quién ordenó la quema de ese Bugatti, porque Corrupción al Desnudo ya está manejando la información de que ya se han reunido las autoridades con varias gangas de los haitianos en el Little Haiti en Miami. Y qué está pasando en Miami, que ya gente alto de las gangas de esos haitianos están hablando, están confesando y se están abriendo. Les responden ciertas ganguitas a Ariel Antonio Almanza, el Bibi, pero nadie quiere enfrentar a la justicia en los Estados Unidos con cosas tan complicadas, tan peligrosas, que pueden traer consecuencias funestas de muchos años porque usted quemar un vehículo entrando incógnito a un edificio con seguridad, usted está cometiendo entre tantos delitos, un delito de terrorismo. Señores, mi opinión, pero cuál es el caso de la de la... ¿Cuál es? Ok. Estoy como vico mirando para este lado. este caso lo veo como muy declaratorio de parte de personas que no tienen como que da declaración que a los foques el alfa borró un post el mayor divariando por otro lado también lo borró yo pienso no sé si estoy equivocado me pueden corregir yo pienso que cuando pasa eso así en eeuu inmediatamente llega lo que es la prensa llegan los organismos de terrorismo llega la policía ahora ustedes han visto la cinta amarilla la presentaron ustedes vieron en esos programas internacionales internacionales eeuu americanos vieron ese reportaje no los bomberos lo vieron se hizo el reporte no se hizo un reporte en en quemar un bugatti señor es un carro muy costoso y en y en un residencial tan 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 seguro y exclusivo y no haga salido en en cnn no haga salido en primer impacto gordo y la flaca de la ojo vivo yo creo que este grupo está jugando con la inteligencia de de muchas personas pero para yo comerme el pan hay que total me lo bien si inmediatamente no sé si tú piensas lo mismo yo pienso lo mismo y entré en una discusión en estos días con un con alguien por eso porque ellos insisten y media mire yo le apuesto yo nunca he viajado yo yo a lo más lejos que he ido a la frontera y engañado me dije vamos a llegar a capitán y llegamos a la frontera y si usted en su casa quema papel y el humo salió para afuera llegan 300 bomberos de ron ábrela no open the door y logró por un humito cuando me venga usted decía a mí que en ese caso pero y que el alfa está cedado y que no sabe y que no y un carro tan costoso y no va a tanto y que va a estar solo y carros y sin seguridad y no hay que entrar en esos carros y que a la seguridad que están ahí no le pasó nada oye lo mínimo no he visto la cinta amarilla con el tiroteo sí el tiro a la guagua a la ron roy eso cerrará en el perímetro investigaron a todo el mundo pero esto dame esa foto que corre y hay videito entonces yo creo que eso es fraude eso se demuestra yo creo que eso es fraude se le está yendo la mano ya sí en cuanto a los foques no admiramos su trabajo los foques influencian muy importantes pero ya ha querido jugar con la mente de muchas personas puede que Armando usted tiene que sonar por su talento siempre lo he dicho el sonido negativo no es conveniente olvídese de eso no he visto un video aficionado si ahí entra todo el mundo tienen que un video aficionado o algo o por lo menos en la cadena internacional que estén hablando del tema como decíamos pero no claro ya hay más pruebas de que fue algo grande que pasó como él decía o sea cuando hay un incendio de lo que sea la gente sale más allá que la ambulancia y los hombros llegan de una vez entonces el carro que está al lado como tú y yo decimos ya no le pasa absolutamente nada que estaba forrado o sea nada más este solo porque el fuego corre entonces no hay video aficionado de afuera ya le parece que estamos en el carro del alfa ahí estamos aquí ahí mira hay un huidero ahí que vive el alfa y nada de eso se ve y entonces es lo que yo digo son un show mediático ¿eh? ¿sabe por qué yo pienso que es un show? porque vive un tipo que en su tiempo pegado ya tú sabes firmó a Monquibla al lápiz ¿no entienden? ese tiempo con dinero con poder porque son personas que el dinero lo suman con el respeto ¿no entiendes? son gente que caminan derecho con el respeto sí entonces ahora parece como que quiere dejar de vivir de nuevo con la top 2 top 2 entretene porque ¿por qué no le hizo todo eso al lápiz? cuando el lápiz se le se le declaró si yo no soy mejor dime quién lo es cuando tiró esa tiradera que le dijo de todo ¿por qué no se le reveló ahí? yo pienso que esto es para voy a ¿cómo se dice? el guante de mercado el futuro el futuro adivinado el guante de mercado el astrólogo para mí viene un tema con el mayor el alfa el alfa de la mano de Tortola eso viene por ahí de la mano de Tortola cuando viene a ver a la semana vemos el previo del tema vemos el bugate igualito parece eso no pero recuerda ahí yo me voy del lado de Roche aunque no me gusta la caballera Roche Roche y lo único que tiene malo es que no está asesorado pero después tiene mucho talento y tiene potencial y es duro y de todo pero no está asesorado bien tiene muchos piperos ahí lado si también tú tengas tu amigo piperos yo tengo pero no avance si uno lo tiene piperos ya pero yo tengo que ver con eso claro no puedo ligarlo a mi vida a mi a mi entorno tu cotidianidad ¿a cómo? cotidianidad bien está lleno de palabras esa palabra eh adiós para que tú veas que está aprendiendo pues bien como íbamos diciendo ¿qué pasa? hasta que no dejemos eso ese sonido las redes están haciendo daño ya con eso ya la gente le está pidiendo bueno y lo matan de vida y nadie lo cree si se está pidiendo irrespeto ya exactamente si eso es mentira pero por eso es que está sonando aquí porque es que allá no allá no se está haciendo ningún mediante con eso no es que allá para mí que eso fue hablado con lo de allá también mira va a pasar esto si bueno porque allá la ley se está incumpliendo como aquí y este es y el leí falta acostumbrado a mi carro ya porque hay que mover que ya y duró una semana diciendo que fue lambolline de verdad ya la semana sale lambolline y no hay más a tuve ya es otra otra incógnita que hay que todo eso lo fue que ya se ha puesto televisa presenta televisa a los poques con ataques ese tipo por 4 el arma el diablo como dice el señor reprenda